Cuando estamos atravesando horas turbulentas, horas muy oscuras, horas en las cuales cada uno de los venezolanos estamos puestos a prueba de lo que estamos hechos, de lo que creemos, de lo que más queremos, de lo que más queremos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro país, nuestra libertad. Eso es lo que está en juego en estas horas y eso es lo que estas situaciones extremas que nos llevan al límite hace que cada ciudadano, cada ser humano, pues asuma una posición absolutamente personal y que yo siento que es continua. Es decir, cada instante tú decides qué hacer, qué hacer con tu vida y qué hacer frente a una situación que es cada vez más mítida entre la mentira y la verdad, entre la opresión y la libertad, entre el mal y el bien. Y hay unos puntos medios entre la justicia y la corrupción. No se puede ser neutral porque al final es una lucha eminentemente existencial y por eso yo estoy convencida que esta la ganamos. La ganamos nosotros, los venezolanos, y la gana Latinoamérica y la gana Occidente porque al final es aquí, en nuestro país, en nuestro territorio, lo que se está dando quizás la más evidente confrontación entre valores e ideas, aquellas que buscan destruir los valores occidentales y aquellos que estamos dispuestos a dedicar nuestra vida, a defenderlos y hacer que se preserven.